A lo largo de la historia siempre se ha demostrado que a los políticos en diferentes gobiernos no los sacan un escándalo grande, los sacan escándalos pequeños. Un ejemplo, en Estados Unidos diferentes presidentes han tenido escándalos mayormente significativos que los han tratado de mover, pero han sido los escándalos cercanos a su familia los que los han movido o los que los han tratado de remover como Bill Clinton o como en otra hora otros presidentes. En Colombia ha pasado lo mismo, no han sido los escándalos por corrupción, no han sido los escándalos por situaciones inherentes a su cargo, sino por situaciones relacionadas con su familia. Un ejemplo es la actual ministra de Minas, que próximamente saldrá de su cargo, quien ha sido criticada porque no era la mejor en su puesto, quien ha sido criticada porque ha tomado decisiones que no son correctas, quien ha sido criticada porque prácticamente removió gente que era técnica en ese ministerio y trajo gente clientelista. Pero sí, está próxima a ser removida de su cargo o próxima que le sea aceptada su carta de renuncia, como pasa en estos casos, porque está inmiscuida en una situación de tráfico de influencias, situación que fue revelada por la misma entidad estatal, es decir, por Migración Colombia, a través de ese tuit, donde confirma que hay una investigación disciplinaria por estos hechos, es decir, le da la razón a los medios y a la sociedad y a la opinión pública en que la situación se sucedió, y no deja de ser un escándalo. Es así que la Fiscalía y la Procuraduría ya abrieron la investigación, porque a la luz del Código Penal esto es un delito y es tipificado como tráfico de influencias. En el artículo 411, con una pena que va de los 64 a los 144 meses. Pero lo hecho no es esto, seguramente ya no va a ir a la cárcel ni nada de esto, pero pueden haber otras indicaciones que sí la lleguen a afectar, como la investigación disciplinaria y más que todo la sanción social y su eventual remoción del gobierno, que prácticamente la va a sepultar políticamente. ¡Gracias! ¡Gracias!